A la elegancia hecha realidad, ella es Mabel. Quisiera hablar con el encargado de crímenes homicidios. ¿Qué se te ofrece? A tu amiga Daniela la encontramos muerta en la madrugada del 9 de noviembre en Punta Alacrán. Tenía 27 puñaladas en la espalda. Oye, ¿y no sabes nada acerca del crimen del mushe? Sé lo mismo que saben todos, pero así, bien, con detalle, pues. No. ¿Quién te dio estas fotos? Las encontré en casa de Daniela. Y quizá fueron las últimas fotos que se tuvieron.